... Buenas a todos y bienvenidos a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy, jueves 29 de julio, comenzamos con estos titulares. Última hora del COVID en la Sierra de Cádiz. Hablamos con Richard Somonte, artista cubano, sobre el conflicto de Cuba. Presentación de la revista Sabores de Cádiz en Villaluena. Ahora pasamos a informarles sobre el COVID en la Sierra de Cádiz. La Junta informa de 51 nuevos contagiados por COVID en la Sierra de Cádiz. 10 en Olvera, 8 en Arcos de la Frontera, 7 en Ubrique, 5 en Prado del Rey y Puerto Serrano, 3 en Alcalá del Valle, 2 en Bonos, El Gastor, Grazalema, Setenil de las Bodegas, Torredáquime y Villamartín y 1 en Algodonales. La tasa media en la Sierra se sitúa en 436,1. Las tasas más altas en la Sierra se sitúa en Olvera con 955,1 de tasa de incidencia, luego le sigue a Algodonales con 889,9, Torredáquime con 628,1 y Arcos de la Frontera con 590,6. En cuanto a vacunación en la provincia de Cádiz, con al menos una dosis tenemos el 66,8%, que equivale a 831.000 personas y con la pauta completada tenemos el 57,9%, lo que conlleva 719.800 personas con la pauta ya completada. Ayer por la tarde hubo un accidente de tráfico en Arcos de la Frontera. Ayer por la tarde en Arcos de la Frontera ocurrió un accidente en el que un vehículo conducido por un conductor de arcos se salía de la vía precipitándose unos metros por el desnivel del terreno. La persona fue trasladada al centro de salud para comprobar que solo tenía las molestias del impacto de los airbags. La policía local fue al lugar de los hechos para atender el accidente, que finalmente quedó en un susto. Hoy hemos estado en la sede del Partido Popular en Arcos de la Frontera, donde nos ha hablado el portavoz Domingo González. No existe esa recuperación económica que tanto vendieron. Aquellos que venían como salvapatrias a defender y a vender, que iban a hacer de Arcos una ciudad próspera, mejor y referente dentro de la provincia de Cádiz, han hecho justamente lo contrario. Meter a nuestra ciudad en un pozo sin fondo, en un pozo sin salida. La gran mentira del Partido Socialista en Arcos de la Frontera. Venían como salvadores de la economía. El milagro económico llegaba a Arcos de la Frontera y Arcos cada vez tiene más deuda, Arcos cada vez tiene más gastos, Arcos cada vez tiene menos inversiones, Arcos cada vez tiene más préstamos y más deuda. Y esto está haciendo que cada vez estemos metidos en este boquete. Pero hay algo peor que esta gran mentira, que es pretender por parte del equipo de gobierno hacer creer a los vecinos de Arcos que esto es realmente lo que está ocurriendo. Es decir, que hay una recuperación económica, que Arcos progresa, que Arcos mejora y que Arcos avanza. Si malo es mentir, peor es hacer creer ver a los vecinos de Arcos que lo que está ocurriendo en Arcos todo es bonito. Miren ustedes, estamos hablando y lo hemos visto en los últimos plenos. Hay una gran diferencia entre refinanciar y reducir. La deuda en Arcos no se está reduciendo, no hay cada vez menos deuda en Arcos de la Frontera. La deuda en Arcos se está refinanciando, la deuda en Arcos está creciendo y la deuda en Arcos lo único que se está haciendo es cambiando de lugar y cambiando de banco. Esto lo dice el Ministerio de Hacienda, no lo digo yo. Y habla de la deuda pública en Arcos de la Frontera, fuente en el Ministerio de Hacienda. Esta es la curvatura de cómo ha crecido la deuda estrepitosamente en nuestra ciudad desde la etapa del Gobierno socialista. Es una barbaridad, es una barbaridad cómo ha crecido la deuda. Yo me pregunto, ¿dónde está ese saneamiento económico? ¿Dónde está esa reducción de la deuda? ¿Dónde está ese progreso de Arcos de la Frontera? Mentira. Miren ustedes, aquí en este Gobierno falta planificación, falta organización. Estos van al día, a lo que vaya surgiendo, ¿no? Está claro, lo hemos visto ahí en una semana, prácticamente hemos tenido dos plenos extraordinarios para poder aprobar otra refinanciación de préstamo. Estamos viendo que este Gobierno, el Gobierno socialista, es un Gobierno ya caduco. Es un Gobierno que está pidiendo el cambio. Es un Gobierno sin ilusión. Es un Gobierno sin ganas de trabajar. Es un Gobierno que está asumiendo a nuestra ciudad en la mayor crisis de todos estos años. Arcos ha dejado de ser, por primera vez en la historia, ese gran referente dentro de la provincia de Cádiz. Arcos no es, ni por mucho, lo que era en años anteriores. Y esto es gracias a la nefasta gestión del equipo socialista. Miren ustedes, yo siempre lo he dicho, lo dije desde el primer momento. Este Gobierno socialista es un fraude, es como aquel Vinny Vanilli que vendieron, que eran unos músicos excelentes, y al final cantaban en Playbass. Es exactamente igual. Este equipo de Gobierno socialista vende humo y por detrás está dejando claras las evidencias. No existe recuperación económica, no existe milagro económico, no existe eso de menos contratos y más inversión, no existe ser que íbamos a ser otra vez los líderes dentro de la provincia, no existen más y mejores recursos, no existen mejoras en infraestructuras y más instalaciones, no existe la transparencia, no existe ni siquiera un Gobierno con agallas para poder haber sacado adelante tantas y tantas iniciativas, tantos y tantos proyectos que han venido para Arcos y que se han perdido en el camino. No existe, como lo he dicho yo, diálogo. Lo que sí existe y está claro es que existe humo. Existen mentiras y engaños, existe abandono de suciedad, existe falta de transparencia, existe falta de diálogo, existe o no existe en este caso estar cerca de los vecinos. Existe abandono, existen muchos llantos y lamentos por parte del alcalde y del equipo de Gobierno, excusándose en todo lo malo que es producido por la oposición y luego poniéndose medallas por hacer lo que tienen que hacer, que es trabajar. Esa es la realidad. Están endeudando cada vez más a este pueblo y nos están metiendo cada vez en un pozo sin salida. Pero a ellos, evidentemente, le da igual. A este equipo de Gobierno le da igual. A ellos lo que le interesa es seguir en su sillón, seguir cobrando mes a mes, seguir estando dentro de esa gestión como equipo de Gobierno para no perder su empleo. Esa es la realidad. Fuera de la política habría que ver dónde estaría gran parte de este equipo de Gobierno. Miren ustedes, los que venían a reducir la deuda, los que venían a reducir la deuda, los que decían Arco está muy mal, Arco lo ha dejado el Gobierno del PP y de ahí profundido. Miren ustedes, aquí está. Nuevo tirón de orejas del Ayuntamiento de Arco por ocultar datos contables. Incumplimiento reiterado del deber de colaboración por el Ayuntamiento de Arco de la Frontera. AIREF, que es un organismo totalmente independiente que fiscaliza la economía en Arco, dice que hay un informe muy subjetivo en el que se detectó riesgo de sostenibilidad de medio plazo del presente ciclo presupuestario en Arco de la Frontera. Además, lo pone como ejemplo. Dicen que no hacen lo que realmente tienen que hacer. Es decir, que hay falta, además de transparencia. Hemos estado hablando con Richard Somonte, pintor cubano afincado en Madrid, que nos ha hablado sobre la actualidad en Cuba. Buenos días, Richard. Buenos días, muchas gracias. Bueno, Richard, más o menos, porque hemos estado hablando antes fuera de la cámara un poco para dar un breve repaso a lo que está ocurriendo en Cuba. ¿Qué podrías decirnos, Richard, de lo que está ocurriendo exactamente ahora mismo en Cuba? O sea, ¿cuáles tus impresiones ahora mismo y por qué llevamos cerca de un mes o mes y medio con tanto disturbio, con tantas peleas, tantas detenciones, tantas manifestaciones ahí en Cuba? Bueno, ahora mismo en Cuba, según la noticia de la prensa oficial, hay paz. Yo digo que es paz, entre comillas, porque realmente es una paz lograda a través de la intimidación, de la represión y bueno, básicamente eso es miedo y coacción. Pero, ya hace alrededor de 15 días o poco más del día 11 de julio, que fue cuando se manifestaron yo diría que miles o decenas de miles quizás de cubanos a lo largo de todo el país, una manifestación que comenzó en un pueblo llamado San Antonio de los Baños esa manifestación pacífica se transmitió en directo y alcanzó una visualización enorme y entonces a raíz de eso en muchas de las provincias, casi todas las provincias de Cuba, pues se desató un estallido social. O sea, salió muchísima gente a la calle a protestar, a decir consignas como libertad, patria y vida, que es la consigna que se opone a la ya antigua patria o muerte, que es la consigna del Partido Comunista, libertad, patria y vida, abajo el comunismo, comida, medicamentos, estamos viviendo ahora mismo en Cuba una crisis sanitaria impresionante, una crisis económica devastadora, una crisis sociopolítica, cultural, crisis básicamente total. Y entonces esto es un acontecimiento importante porque a lo mejor aquí en España estamos acostumbrados a que la gente se manifieste, es algo normal, la gente sale y protesta, es completamente legal, incluso es frecuente. Pero en Cuba eso no existe, o sea, no existen posibilidades de que tú te exprestes en contra del gobierno porque eso es como básicamente un delito, incluso en la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? Al salir todas las personas a la calle en muchísimos puntos de Cuba, pues el gobierno da una orden de combate de los revolucionarios, que no son más que policías vestidos de civil, hay muchísima evidencia de eso, a combatir a los manifestantes. Entonces, se ejerce una ola de violencia sobre ellos y en un día y esa marugada pues, digamos que apacivan la situación y comienza entonces un proceso de juicio sumario y de encarcelamiento y de detenciones arbitrarias que no ha parado hasta hoy. Entonces, ya te digo, ahora mismo si me preguntas, te diría que hay paz, entre comillas, pero una paz por la base de intimidación. Hay miedo en Cuba. Ayer estuvimos en la presentación de la revista Sabores de Cádiz en Villaluenga. Encontramos hoy aquí en este pueblo tan bonito de la Sierra de Cádiz, Villaluenga del Rosario, con su alcalde y con el concejal de Villamartín porque venimos a presentar una revista que ha editado la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible para dar, visualizar en estos momentos de COVID en que no se han podido celebrar esas fiestas tradicionales en estos pueblos que hacía fomentar sus productos que empezaron siendo fiestas muy locales y se han convertido en un referente en toda España y fuera de nuestra frontera y queriendo salvar ese vacío que ha dejado la no celebración de ferias artesanales en estos pueblos pues ha tenido la sensibilidad a la Junta de Andalucía en la medida de lo posible suplir esta carencia que es una pena por culpa de la pandemia lo que ha llevado a la no celebración se han editado ocho revistas dedicado al aceite de oliva a la flor cortada a la carne de retinto al espárrago verde a los quesos y hoy estamos aquí para presentar para presentar esta excelencia que tiene esta parte de la sierra con sus cabras payoyas y la merina de Grazalema son especies en extinción que hay que cuidarlas porque peligran y hay que mimarlas y yo sé que los queseros que están hoy aquí presentes pues la cuidan y elaboran unos quesos de máxima calidad reconocidos a nivel mundial porque son ya varios premios lo que ostenta los quesos de esta zona nada más agradeceros la presencia a los medios de comunicación siento mi voz pero estoy un poco afónica y agradecer a los queseros a los chefs que han intervenido en la revista y venimos a depositarla en el ayuntamiento de Grazalema en el ayuntamiento de Villa Martín para darle difusión porque es un trabajo que se ha hecho pensando en que nuestros buenos productos de los mares y de los campos de Cádiz había que ayudarlos en estos malos tiempos que estamos sufriendo pues yo quería agradecerle tanto a Ana como a la consejería por la revista sobre los quesos de Villa Martín ya que con este tema del coronavirus pues nos ha sido imposible realizar la la celebración de que sierra que solemos hacerla en Villa Martín y con la que damos a conocer al mundo los sabores y la calidad de los quesos de la Sierra de Cádiz entonces esta revista pues digamos puede ayudar a dar difusión a dar a conocer la calidad de nuestros quesos en especial en Villa Martín con quesos pajaretes entonces el queso es algo es un nexo que en la actualidad une a los pueblos de la Sierra de Cádiz y que ayuda a promocionar tanto turísticamente a los pueblos como ayuda a la hora de la creación de puestos de trabajo en esta zona tan afectada como es la Sierra de Cádiz así que muchas gracias Ana encantada bueno pues agradecer a la delegada territorial de agricultura a Ana por haber elegido Villa Luenga del Rosario para presentar la edición de esta revista de sabores de Cádiz destinada a los quesos artesanales para Villa Luenga del Rosario como todos sois conocedores es una satisfacción el trabajo y por tanto el reconocimiento que tiene que hacer el Ayuntamiento de Villa Luenga a los queseros que actualmente hay en Villa Luenga no debemos olvidar que estamos hablando de seis fábricas de queso en el término municipal de Villa Luenga de Rosario seis fábricas de queso que producen más del 70% de todo el queso de la provincia de Cádiz con un volumen de facturación en torno a los 9 millones de euros que genera más de 70 puestos de trabajo directos en sectores tan vulnerables como las mujeres y los jóvenes que mantienen a más de 150 ganaderos no solamente en la provincia de Cádiz sino de Sevilla y de Málaga y por tanto a la Junta de Andalucía en el nombre del Ayuntamiento de Villa Luenga agradecer este esfuerzo este trabajo de difusión y de promoción en este caso del queso que se produce en la provincia de Cádiz en la sierra de Cádiz y en el municipio de Villa Luenga de Rosario porque indudablemente en un periodo en el cual estamos sufriendo de pandemia sanitaria que supone también una merma en los ingresos y en las ventas de las queserías indudablemente toda la promoción toda la difusión que se puede hacer es poca y por tanto agradecerle a la Junta de Andalucía el esfuerzo y sobre todo también la iniciativa que ha tenido en la promoción a través de esta revista de dar a conocer lo mejor de nosotros mismos un queso que se produce en Villa Luenga milenario y que ha sabido precisamente las personas los emprendedores del municipio pues hacer de la cultura del queso y de su saber pues la mejor generación de empleo la mejor diversificación económica para generar el mejor desarrollo socioeconómico de la localidad y sobre todo la generación de empleo en los pequeños municipios que tan necesitados estamos y ahora Máxime que se habla tanto de los fondos europeos de la despoblación de los pequeños municipios y por tanto el sector del queso el sector agroalimentario en la sierra de Cádiz y en Villa Luenga es un sector estratégico igualmente que el ganadero para desde las administraciones públicas no solamente cuidarlo mimarlo sino fortalecerlo porque a la postre ese es no solamente el presente sino el futuro de estas pequeñas localidades y nuestro compañero Curro estuvo con Isabel Blanco la concejala de Cultura de Prado del Rey pues ya hemos empezado con las actividades de la agenda de verano del programa cultural de verano y anoche ya tuvimos cine y el viernes 30 pues el Ateneo Cultural Majal pues presentará su revista Atenea en la plaza Carlos III así vamos a estar los martes todos los martes y los viernes con actividades culturales para para todas las edades una revista como conocemos al grupo una revista que ya es un referente aquí en Prado del Rey a nivel cultural ¿no? si en principio era digital ha sido digital durante todo este tiempo de pandemia porque se inició en aquella época como digamos para cubrir un espacio que ellos antes hacían con recitales como no era posible pues lo hicieron lo han hecho a través de las redes y ahora pues las han sacado un papel con lo cual es una nueva noticia y buena porque porque bueno como sabes son poetas de gran calidad a nivel conocido a nivel provincial y comarcal y entonces pues la cultura que bueno que haya actividades culturales siempre buena noticia afortunadamente en la Sierra de Cádiz se goza de buena salud en el tema de la poesía hay muy buenos poetas mucha gente muy aficionado a la escritura también comentar estamos dando un rapacito a la actualidad que hay en Prado Rey también la piscina está funcionando con la normalidad que nos permite el COVID ¿no? Exactamente cumpliendo yo creo que cumpliendo con todas las medias de seguridad como lo estamos haciendo tanto en la piscina como en todo el resto de actividades deportivas y culturales la verdad se puede hacer lo que se quiera como digo siempre respetando el aforo respetando lo que es la mascarilla en los sitios comunes o en nuestro caso en cualquier actividad cultural es obligatoria la mascarilla la distancia de seguridad y gel hidroalcohólico si hacemos eso bien pues creo que se pueden hacer todas las actividades que eso que el COVID nos permita por ahora se está manteniendo más o menos el nivel de la tasa pero bueno no sabemos como como fluctúa porque esto es un día esto es un día sube mismo que baja y no lo sabemos lo que sí es cierto lo que sí es cierto que el COVID está en la calle y no nos creemos que no está que está está también hay que comentarte que la cultura en Prado del Rey está de luto porque uno de sus máximos exponentes estos días atrás ha fallecido pues sí pues mira sobre todo pues como delegada de cultura y además como directora que que he estado al frente de los grupos de teatro sin complejo y 250 sueños pues tenemos que lamentar el fallecimiento de una de nuestras actrices principales María García Vázquez María para nosotros María la Rubia para todos los que lo conocemos pues una mujer trabajadora luchadora valiente que bueno que se puso a él el mundo digamos por por Montera y que pudo en los últimos años desarrollar o dar a conocer esa faceta esa viscómica que tenía en nuestro teatro además muy vinculada a la cultura porque también pertenece a la coral local y bueno es una mujer muy conocida muy querida y que se nos va pues un poquito de alegría de Prado del Rey nos entristece bastante porque ya te digo que 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 era muy especial María una estrella también fue protagonista de un corto que es bastante premiado pura hasta la sepultura y y bueno para nosotros ya te digo nuestro pequeño mundo pues una gran estrella también es que desde Canal Sierra de Cádiz nos unimos al PESAME a la familia y que intentarle darle al y muy fuerza que es lo único que en este momento se le puede dar y vamos a cambiar de tercio porque es que la vida sigue la vida sigue y esto es así me imagino que ya todo prácticamente cerrado para el tema del cante por serrano ¿no? Sí prácticamente está todo cerrado ya estamos a falta de unos flecos ya está cerrado el cartel para el día 27 28 además los finalistas prácticamente han salido nos faltan hemos tenido que dar cinco días de subsanación porque como ha sido otra vez dije a través de vídeo había algunos que no habían cumplido o que no cumplían con bueno con lo que con las normas entonces se le ha dado cinco días para subsanar y ya pues en esta semana pues esperamos ya saber cuáles son los finalistas ya lo comentaremos lo comunicaremos porque bueno es el primer avance para para que se pueda celebrar luego también está confirmada la la asistencia de la bailadora flamenca Macarena Ramírez y luego también está el sábado la tremendita así que porque cuando llegue el día de la final me imagino que no sé cuánto llegará finalista hacer son los que habrán en principio son cinco son mínimo cuatro pero generalmente son cinco sí eso que actuará aquí en la plaza del ayuntamiento imagino como otros como otros años con todas las medidas de seguridad como se está llevando a cabo hasta ahora todos los actos que se hacen ahí y de ahí saldrá el ganador del cante por serrano exactamente de ahí saldrá el ganador del cante por serrana como sabéis hay un premio al cante por serrano bueno también un segundo premio y también está el el cante premio al cante libre que también es importante sí entonces pues pues nada son vamos todos los que los finalistas van a tener premios o sea tercer cuarto están premiados vamos de por sí y bueno y además el finalista actuará al día siguiente junto con la tremendita mañana en Borno se celebrará la fiesta Holy Colors este viernes 30 de julio los niños y niñas y jóvenes de Coto de Borno van a poder disfrutar de una fiesta Holy Colors una fiesta de polvos de colores que se llevará a cabo en el patio del colegio San Isidro Labrador aquí en Coto de Borno contaremos con dos pases un primer pase infantil que será de 7 a 9 de la tarde donde habrá un DJ una mini disco y pasarán también personajes infantiles y después habrá un segundo pase juvenil que será de 10 a 12 de la noche en el que contaremos con DJ disco y animación también para los jóvenes habrá un intervalo de tiempo entre ambos pases para que puedan despejar la zona y preparar para para el siguiente pase que sería el juvenil y desde la delegación de juventud pues apostamos por una cultura segura así como actividades para que los jóvenes de Borno y Coto de Borno pues puedan disfrutar este verano tras el difícil año que han pasado y nada animaros a a que participéis y os esperamos aquí este viernes 30 de julio en el patio del colegio San Isidro Labrado de Coto de Borno donde pasaremos una tarde divertida y como os he dicho los más pequeños estarán de 7 a 9 de la tarde y los jóvenes podrán estar y disfrutar de la fiesta de 10 a 12 de la noche pues como ha dicho mi compañera María José delegada de juventud el viernes podremos disfrutar los niños y las niñas y jóvenes de aquí del Coto de Borno en la fiesta Holy Color en la que pasaremos una tarde muy divertida cumpliendo las medidas de seguridad que nos lleva y nos ha llevado en esta pandemia invitaros a todos a que vengáis una tarde divertida y una tarde con ganas de pasarlo bien Ahora damos paso al tiempo gracias a la Agencia Estatal de Meteorología Jueves con calor en amplias zonas del país a la espera de que durante el fin de semana llegue una masa de aire más fresco podemos ver como esa masa de aire cálido se va retirando ya de la península y como durante el fin de semana llegará desde el noroeste una masa de aire más fresco que favorecerá un descenso térmico notable y generalizado durante las próximas jornadas de momento este jueves todavía calor salvo en el norte de Galicia y en el resto del Cantábrico en la meseta norte máximas en torno a los 32-34 grados se superarán los 34 o 39 grados en los valles del Ebro del Tajo y del Guadalquivir en zonas de la meseta sur y también en las islas Baleares ya el viernes bajan las máximas en la meseta norte allí máximas en torno a los 30 grados todavía se superarán los 35-39 en el tercio sureste en la depresión de Lleida y también en Ibiza y en Formentera y ya el sábado descenso térmico generalizado en la meseta norte máximas en torno a los 22-24 grados en el resto no se superarán los 32 o 33 grados en el mapa de superficie podemos ver como las altas presiones dominan la situación presa vaguada de aire frío en capas medias y altas dejará lluvias en el norte y en el noreste peninsular durante el fin de semana en el meteosar cielos despejados en la península y en Baleares algunas nubes al norte de las islas canarias el jueves por la tarde algunos chubascos y tormentas en los Pirineos y también en la ibérica oriental más despejado en el resto las temperaturas suben en el norte en el este peninsular en Baleares y en Canarias un ascenso notable en el alto ebro máxima de 33 grados en Pamplona bajan en el extremo suroeste 29 en Huelva el viernes por la mañana lluvias en el norte de Galicia y en el Cantábrico oriental sol en el resto ya por la tarde remiten las lluvias en los litorales chubascos en las montañas de Galicia y en el Cantábrico chubascos y tormentas en el Pirineo y también en la ibérica oriental máxima de 24 en Lugo de 40 Murcia estos todos si desean más información pueden consultar nuestra página web y con esto concluimos el informativo de hoy esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos mañana como siempre aquí en Canal Sierra de Cádiz y nos vemos